Sochi, Rusia, Croacia se quedó este sábado con la última plaza en las semifinales de la Copa del Mundo al imponerse por 4 a 3 en una tanda de penales a Rusia, que forzó de manera espectacular la segunda prolongación para ambas elecciones en un partido loco de emociones diversas que terminó 2 a 2 en la prórroga. Inglaterra será el 11 de julio en Moscú el próximo escollo de Croacia, que llegará con menos gas tras haber jugado dos prórrogas que suman media hora. En el minuto 115 del partido jugado en Sochi ante casi 45.000 espectadores el lateral de origen brasileño Mario Fernández devolvió la vida a una selección anfitriona también de cabeza un partido que en el minuto 101 tenía ganando para los ajedrezados el central Domagog Vida. Fernández, quien sorprendió al mundo al ignorar los llamados de la selección canarinha para atender la oferta de Rusia, marcó de cabeza al cobro de un libre directo, y por la misma vía el zaguero Vida capitalizó un córner. Los equipos antes de iniciar con la tanda de penales AFP ambas elecciones habían llegado a una nueva prórroga tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. El renacimiento del fútbol ruso pintaba de maravilla con una pintura que a los 31 minutos plasmó a distancia y con pierna izquierda el extremo Denir Cherisev. El toque sutil con rosca se encaminó a la escuadra de Daniel Subasic tras pasar sin dificultad alguna por la tibia presión de Vida y su socio el da zaga de Hanlobren. Cherisev, el jugador del Villarreal español que en el Mundial se convirtió en solitario estandarte del ataque ruso, al final terminó abandonando la cancha del estadio de Xochitl tras mucho esfuerzo vano y decepcionado, pues el valor de su obra apenas tuvo 8 minutos de vigencia. En el 39 Mario Mansukic, en una aparición inusual para su rol, se desplazó veloz por el callejón izquierdo y al pisar el área soldó un centro para la cabeza de Andrei Kramarik ante el que nada pudo hacer Igor Akinfev. Fue un balde de agua fría para la esbornaya pues tras la pintura del número 6 ruso poco había en caja para intentar una nueva ofensiva. Croacia optó por regular sus fuerzas, manejar el balón con un ritmo que por momentos pareció cansino. El capitán Luka Modric apareció en el segundo tiempo para llevar a su equipo hasta la portería de Akinfev. En una de esas visitas Perisic, por poco marca de no haber sido por el vertical que le escupió el balón. Los de Stanislav Cherkhev sin duda querían resolver el partido en el tiempo reglamentario pero daban señales de no tener mucho en la chistera. Jugadores de Croacia celebrando una de las anotaciones ante Rusia. AFP Tiempo Extra La prórroga comenzó con drama para Croacia, que con tres cambios consumados se encontró entonces ante el dilema de una lesión muscular del lateral derecho del Atlético de Madrid Sime Bersalco y síntomas de agotamiento de Mandzukic. Slatko Dalíc optó por consumir el cuarto cambio con un relevo a Bersalco y bajar las revoluciones para dar respiro a sus hombres. La balanza se inclinó para Croacia con el gol de vida y, cuando todo parecía consumado, cinco minutos después apareció Fernández. Pero como le ocurrió a Cherisev, la emoción le duró poco al brasileño, pues falló al ejecutar su lanzamiento y desde allí los rusos no se recuperaron más. La tanda de penaltis la liquidó Ivan Rakitic. Ivan Rakitic cobrando el penal decisivo para que Croacia esté en semifinales. AFP por Rusia anotaron Alan de Sagoev, Ignacevich y Kusiaev, pero además del fallo de Fernández, su básica atajó el tiro de Smolov, el primero de la tanda. Por Croacia anotaron también Brozovic, Modric con mucho sufrimiento, pues Akinfev casi detiene el lanzamiento y vida antes de dar paso a Rakitic. El portero ruso, héroe en el pasado partido contra España, apenas pudo evitar a Kovacic. Esta nota incluye información de EFE en esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Croacia semifinalista Rusia Rusia 2018 Diario Toco. Da数 one dan laura Monsieur maestro más fru.